En el caso número CL 2019, 2991, el señor Depp y el reclamo en contra de Amber. 1. Conforme a las declaraciones apareciendo en la declaración donde hablé en contra de la violencia sexual y le di la cara a la violencia en el Washington Post, yo hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura y eso tiene que cambiar. Ustedes encuentran que ha demostrado Johnny Depp que esto es una difamación, sí. Que si ese estado se ha dado, sí. La declaración fue del señor Depp, sí. Pregunta, ¿la declaración fue falsa? Sí. Pregunta, ¿esto es una implicación difamatoria en contra del señor Depp? Sí. Pregunta, ¿la implicación difamatoria fue diseñada e intencionada por la señorita Heard? Sí. Las circunstancias alrededor de la publicación de la declaración implican algo difamatorio de que alguien vio a parte del señor Depp? Sí. ¿Ustedes se encuentran de que el señor Depp ha comprobado por evidencia que la señorita Heard actuó con malicia? Sí, sí, sí. Tranquilos, tranquilos. Dos, conforme a la declaración apareciendo en la parte editorial, en el Washington Post, en la publicación donde hablaste o hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Y eso tiene que cambiar en esa declaración. Y después, hace dos años, me volví una figura pública representando la violencia doméstica y sentí la fuerza de la ira de nuestra cultura en contra de las mujeres que pelean en contra de eso. ¿Ustedes encontraron que el señor Depp encontró difamación ahí? Sí. El señor Depp ha comprobado por peso de la evidencia que la pregunta, que la declaración se publica por parte de la señorita Heard? Sí. Pregunta. ¿La declaración fue acerca del señor Depp? Sí. ¿La declaración fue falsa? Sí. ¿Esto tiene una implicación difamatoria en contra del señor Depp? Sí. ¿La implicación difamatoria se diseña intencionalmente por parte de la señorita Heard? Sí. Pregunta. ¿Cerca de las circunstancias alrededor de las publicaciones de esta declaración puede dar una implicación difamatoria para alguien que lo ve? Aparte del señor Depp. Sí. ¿Ustedes encuentran que el señor Depp ha aprobado por evidencia que actuó la señorita Amber con malicia? Sí. Tres. Por la declaración apareciendo en la pieza editorial de un momento transformativo para las mujeres en el Washington Post. Y la pieza editorial en línea donde ella dice, alcé la voz en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Y eso tiene que cambiar. Y eso tiene que cambiar en la edición en línea y tuve la rara parte de ver cómo las instituciones protegen a los hombres que están acusados por abuso. ¿Ustedes encuentran que el señor Depp ha comprobado por el peso de la evidencia que estas declaraciones fueron hechas por ella, por Amber? Sí. Pregunta. ¿La declaración era acerca del señor Depp? Sí. ¿La declaración era falsa? Sí. ¿Esto tiene una implicación difamatoria en contra del señor Depp? Sí. ¿La implicación difamatoria fue diseñada e intencionalmente creada por la señorita Amber? Sí. Pregunta. ¿Acerca de la circunstancia alrededor de la publicación de esta declaración implica que alguien más vio esta difamación aparte del señor Depp? Sí. Ustedes encuentran que el señor Depp ha comprobado con evidencia clara que la señorita Heard actuó con malicia. Sí. En contra de Amber Heard, nosotros el jurado le damos la entrega de 10 millones de dólares por daños y les damos también en la cuenta de 5 millones de dólares. En la cuestión civil CL-2015, el reclamo de la señorita Amber, 1. Conforme a esta declaración apareciendo el 8 de abril del 2020, Amber Heard y sus amigos en los medios dieron alegaciones de violencia sexual. Utilizaron eso como un escudo y una espada dependiendo a sus necesidades y usaron esto como hechos en la espada, como espada, infligiéndolos en el señor Depp y en la comunidad. ¿Ustedes han encontrado que ella aprueba todo esto? No. Ella no comprueba eso. Y conforme a la declaración apareciendo el 2020 en la edición del Daily Mail, simplemente esto fue una guerra, una mentira. Tratan de involucrar al señor Depp y este truco no funciona y la primera vez que llegan los policías buscan evidencia y se van cuando ven nada de daños en la propiedad y sus amigos entonces empiezan a derramar vino y hacen desmanes. Enderezan sus historias bajo las direcciones de un publicista y un abogado y ponen otra llamada a la policía. ¿Ustedes encuentran que la señorita ha comprobado todos estos elementos de difamación? Sí. Ella ha comprobado por cuestión de la evidencia que el señor Waltman, actuando como un empleado del señor Depp, hizo o publicó estas declaraciones? Sí. La declaración fue por parte de... ¿Era acerca de Amber? Sí. ¿Se ve esta declaración por parte de alguien más que no sea Amber? Sí. ¿Ustedes encuentran que la señorita Heard ha comprobado por convincencia, por convencer a las personas de que esto se hizo con malicia? Sí. Por parte del señor abogado de Johnny. Tres. Por la declaración apareciendo en el 2020 del Daily Mail que dice, hemos llegado al principio del final de las mentiras en contra de Johnny Depp por parte de Amber. ¿Ustedes encuentran que la señorita Heard ha comprobado todos los elementos de la difamación? No. En contra de John C. Depp II, nosotros le damos daños compensatorios en dos millones de dólares. Y les damos daños cognitivos en la cantidad de cero daños. ¿Cualquier lado necesita mantener algo hacia el jurado? No. Si esta es su decisión, por favor contesten sí. Si este no es su veredicto, digan que no. Jurado número 6. Sí. Número 10. Sí. Juro número 15. El número 15. Sí. Juro número 16. Número 16. Sí. Juro número 22. Juro número 2. No, 22. Sí. Número 27. Sí. 29. Sí. Encontramos que es unánime la decisión. Señoritas y señores, esto concluye su servicio en este caso. Les quiero agradecer por su dedicación y su trabajo fuerte. Y yo sé que hablo por todos. Decirles que apreciamos su sacrificio que han hecho y servicio público que han estado haciendo. Entonces, les voy a pedir que vayan por una vez más y los vamos a soltar después de eso. Gracias. 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 Gracias.